¡Hombre, chicos! ¡Me pilléis aquí leyendo! Y es que estos días que tenemos tanto tiempo, leer puede ser una de las cosas que mejor podamos hacer para pasar y entretenernos en nuestro tiempo libre. Además de que te metes en mil aventuras, conoces personajes y sientes un montón de emociones en cada historia. Mirad, como para estos días os llevasteis desde el código varios libros, vamos a empezar por el siguiente. ¿Os acordáis que todos llevasteis el libro de Pea Genoel? ¿Sí? Pues mirad, queremos que nos rellenéis una ficha de lectura que os voy a enseñar ahora a continuación para que nos contéis cuáles han sido los personajes de la historia, si os ha gustado o no, cuál es el título, que dibujéis algún momento que os haya encantado de la historia, ¿vale? Así haremos todas las semanas con cada libro que habéis llevado, porque así veremos lo bien que lo habéis leído y cómo os ha gustado, ¿vale? Entonces, ahora mismo os enseño qué ficha de lectura os hemos preparado. Mirad, chicos, esta es la ficha de lectura que os hemos preparado. Aquí debéis poner vuestro nombre, el título del libro, cuáles son los personajes de la historia, si os ha gustado. ¿Qué quieren decir estas estrellas? Pues si os ha gustado mucho pintaremos las 5 estrellas. Si nos ha gustado bastante, pues 4 estrellas. Si nos ha gustado Asiasa, pues las 3 estrellas. ¿Qué no nos ha gustado nada? Pues ninguna, ¿vale? Y luego dibuja algo que te haya gustado de la historia o pégala una foto de un momento leyendo, que puede ser en familia, ¿vale? Esta ficha la haremos todos los viernes sobre el libro que hayamos leído durante la semana de estos que hemos llevado del cole, ¿vale? Tenéis el de Pégnoel y luego cada uno os llevasteis dos iguales, ¿vale? Será entregado durante el fin de semana con el resto de tareas de lengua y de mates, ¿vale, chicos? Estos serán vuestros únicos deberes del fin de semana. Y lo he dicho, los adjuntáis con el resto de tareas que tenéis del resto de la semana y listo. Bueno, chicos, ya llegó otro fin de semana. Bueno, antes de desearos de mi parte y de parte de Pilar un fin de semana genial, para que lo paséis súper bien con vuestra familia, jugando a juegos, practicando recetas y todo lo que os apetezca, vamos a hacer una recopilación de lo que tenéis que hacer este fin de semana. Como sabéis, el fin de semana lo tenéis libre de tareas. Simplemente lo que tenéis que hacer es acabar todas las tareas que habéis hecho a lo largo de la semana, que si las tenéis acabadas, genial, y mandárnosla. ¿Cómo? Acordaros que nos tenéis que enviar todas las de lengua juntas en un correo y todas las de matemáticas juntas en un correo. Como habéis visto en este vídeo, hay que añadirle a esas tareas la ficha de lectura que esta semana trata sobre el libro de Pec Noel. Simplemente es que os hayáis reído ese libro, o si no, aprovechar este fin de semana, y rellenéis esta ficha que es súper sencilla. Simplemente, como habéis visto, hay que rellenar unos apartaditos y ya está. Y la incluís con los deberes de lengua, ¿vale? Entonces, recordad todas las tareas de lengua juntas y todas las tareas de matemáticas juntas. Diréis, Eva, Pilar, si ya no nos acordamos si tenemos todas hechas de todos los días. Mirad, os hemos preparado una hojita donde están resumidas todas las tareas que tenéis de cada asignatura para que vayáis viendo si la habéis hecho o no. Y así vayáis juntando todas, enviáis fotito de cada una y listo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Más cositas. Además, aunque como hemos dicho, tenéis el fin de semana libre, tenéis a vuestra disposición para todo aquel que quiera, en la sección de recursos, un montón de juegos y actividades que os hemos ido colgando para que podáis practicar todos los contenidos que hemos ido dando esta semana, juegos que hemos visto que son divertidos, para que todo aquel que quiera que tenga tiempo y le apetezca un poquito trastear el blog, en ese apartado tiene un montón de juegos y actividades. También tenéis en el apartado de recursos, pues eso, un montón de actividades por hacer y luego en el blog tenéis un vídeo y un libro que podéis ver y leer este fin de semana, ¿vale? Son actividades voluntarias para todo aquel que quiera, no tenéis que hacer ninguna actividad de esas cosas ni nada, simplemente pues aquel que vea que la película le encanta y la quiera ver con su familia o que el libro que hemos colgado, pues mira, hoy por la noche me va a poner un ratito a leerlo, pues simplemente son actividades voluntarias para que tengáis, pues eso, os damos opciones para que podáis disfrutar el fin de semana, ¿vale? Pues si tenéis un tiempo que no sabéis qué hacer, un ratito libre, ¿vale? Por lo demás, simplemente era eso, recordaros el de las tareas, que tienen que ir todas juntas, la peli y el cuento que tenéis a vuestra disposición en el blog para todo aquel que quiera y nada, despedirme de parte de Pilar y Mía, que esperamos que hayáis pasado muy buena semana, que nos anima un montón ir teniendo noticias vuestras, eso, ir viendo que os van gustando los vídeos y que ya veréis como, venga, que ya vamos por la segunda semana, que esto se va a pasar volando, que con la ayuda de todos lo estamos haciendo súper bien y que muchísimo ánimo y muchísimas gracias por estar ahí y por ayudarnos en todo, que gracias a vosotros nos dais la energía para seguir grabando esos vídeos, preparando las actividades con muchísimo cariño y que tenemos un montón de ganas de veros. Un besito muy grande. Mira, chicos, en esta ficha podéis ver las tareas a entregar de mates separadas por cada apartado del libro por colores y las de lengua, que como veis, de las sílabas tenéis dos actividades. La actividad del primer día es separar las palabras que aparecían en la ficha y la actividad del cuadro de la clasificación de sílabas que teníais que hacer en el cuaderno. ¿Os acordáis de palabras monosílabas, bisílabas? Luego, aparte, la descripción de alguien de vuestra familia, amigos y por último, el dictado corregido, que vamos a subir al blog que habréis visto el dictado corregido para que vosotros mismos os lo corrijáis y no os lo mandéis a corregido, ¿vale? Podéis utilizar el bicolor e indicar por donde veis que hay una falta de ortografía pues ponerlo en rojo, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!